Este domingo a partir de las 7 de la mañana abrirán sus puertas los 3.106 centros de votación en 153 municipios de Nicaragua para las elecciones de presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. Las autoridades electorales que cuentan con un presupuesto equivalente a 21,8 millones de dólares para organizar las elecciones tardaron seis días en distribuir unas 5,3 millones de boletas en los 15 departamentos y dos regiones autónomas del Caribe. Aunque oficialmente el padrón electoral está calculado en 4,4 millones de nicaragüenses, en días recientes el Poder Electoral anunció que admitirá votantes con cédulas vencidas, lo que, según medios regidos por el gobierno, elevó a 4,87 millones el universo de votantes. En el trayecto, el CSE eliminó a tres partidos opositores, siete aspirantes de la presidencia por la oposición fueron encarcelados y dos optaron por el exilio tras conocer órdenes de captura en su contra. Para garantizar la confianza en las elecciones, el Ejecutivo designó a 15.000 efectivos del Ejército de Nicaragua y 16.665 agentes de la Policía Nacional quienes se encargarán de mantener la seguridad tanto dentro como fuera de los centros de votación.